¡Suscríbete! 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 ... 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 que me dídaxen en 2021, esto, lo que podría decir, es la imponencia. La imponencia para todo lo que se hacen, porque agonía para todas estas elecciones, los sueños que hice con las estrategias, agonía para mucho para cómo se se evolucionan, si no se acuerdan para hacer todo lo que hicimos con las estrategias. nosotras, el símbal, el 2021 mismo, me dijo que necesitaría la vida y que todo lo que pasa va a suceder, va a suceder, va a suceder en el mejor modo, lo que si lo haces, como si lo haces, todo lo que es lo que va a suceder, va a suceder. Esto no significa que no tienes el ángel y la fuerza sobre todo lo que te suceder, es tan fuerte y el símbolo, el más rápido que te haya hecho, todo lo que proceder y lo que haces, solo lo que hace que lo que haces que lo que vas a hacer va a llegar la época que no eres tan fuerte, así que la fuerza y готовa todo lo que se avete hecho y todas las cosas que estás en la forma es seguro que en el momento en el momento de que no le quede y si no te esperes, incluso, todos los que esperan. Así que, sí, creo que la educación era la leyenda para el 2021 y se reunieron todas las cosas que quería realmente. En el más amplio modo, se reunieron cosas útiles, que no tenían nada relacionado, nada más con el objetivo de mi objetivo. Así que todas las cosas útiles, que yo creo que era útiles, tenían lóbulo híparse, tenían más alto nóa y nos sentéles en eso a tener todo lo que tengo y a vivir como yo. No sé cómo o cómo, ni cómo, todos los que se reunieron todas estas cosas. He, al menos, de la piedad, que todo lo que quiero será suceder, que todas las cosas que necesitan para llegar a la finalidad, para llegar a la finalidad, para llegar a mi objetivo, para llegar a mi objetivo, He tenido mucha confianza, y creo que me ayudé con el mejor modo, la vida y la vida y la vida me ha dado cuenta. Y si ahora, no entiendo, no entiendo cómo se puede hacer las cosas que se pueden cambiar y llegar aquí para que quieras, esto que tengo que decir es que tienes la confianza, la confianza, la confianza, la confianza, la confianza, y todas las cosas que quieras, Ir aires de nuevo. Si, lo que hay que hacer es que mejor es que no te lo llegas, de allí y después, no se sienta액 de politicalas, de lograr algo, de las cosas, de lo que están debes, de lo que es lo que se siente, en el caso, se trata de los decisiones, de lo que se sientaивается de lo que necesito. Y de ahí y y de ahí, no te acerigou, porque se sabe muy bien y no te acerigou y tiene una muy buena montaña, que es algo que tú, realmente, querrás quieras, quieras, te apagas, siempre te das, en estilo. En el otro modo, la vida va a llevarse a la experiencia y a la experiencia de tu vida. Haz la písta y ha dejado las cosas que se arruinaran de todos los mismos, sin que intentes de la elección y a lo más pequeño. Y recuerda que cada una explicación, cualquier cosa que hay en la vida de tu vida, es un dólar. Déjalo esto y vayas los tipos de los que puedes verlo en los que puedes verlo en el caso de tu vida. y mi vida, lo que me perderé, hice muchas pierdas exaltas de mi vida hasta ahora me quedaría muchas grandes y me haya algo aqui Y muchas gran desgraciais de mi cuerpo Y, sinceramente, estoy muy enganado en el mi vida Algo que hice todo lo que hice, todo lo que hice, todo lo que hice, todo lo que hice, todo lo que hice Lo que hice, toda la forma, todo lo que hice, todo lo que hice, todo lo que hice, todo lo que hice que hice, que pensé, que un sueño que hice, que un sueño que hice, realmente estoy muy orgulloso por mi vida esta semana. Fétois entré más cerca con algunos de los hombres, mientras que, además, me aceré de otros. Lo seguro es que entré más cerca conmigo. Me conocí más cerca conmigo, escuché más de las necesidades, y, sinceramente, me sentí más y más elegante y más elegante. Me ha dado mucho más de lo que me ha dado. Me ha dado una gran alegría para el 2021, porque me ha dado que soy más fuerte de lo que pensé, y me ha dado una gran alegría para el futuro. Me ha dado una gran alegría para el futuro. Me ha dado que todos pueden suceder, porque todos se encontré. Y, sin embargo, me ha dado que no se creen que todos pueden suceder. Como si ustedes ahora, o que si ustedes tienen tres garros, como si ustedes, lo que les desean. ¿Qué tal de suceder? Me cucharaste el ahora, me vete el ahora, y ve lo ahora y te agoté, como siempre quiera, el hoy es muy irá. ¿Verdad? Si se llega un títos en 2021, tal vez en el 2021, el cual se te hizo la esencia de la lluvia. Talvez, con una gran alegría, tal vez... ...pas ya... ...que es la práctica que se conoce la letra. El títulos en 2021, tal vez que fue la escena de la plaza. Tarea es el títulos en este beso. Talvez por todas las necesidades marcas y no perfiles, las cosas que me dijeron, las heridas nuevas de la vida, las heridas que me dijeron, por todo lo que me dijeron en la vida, que me dijeron en una ciudad que yo no había volvido, no la conocía tan bien, por todo lo que me dijeron, por todo lo que me dijeron para dejarme una nueva y la vida en esta ciudad, que me ha publicado en la ciudad y que me ha publicado con el mejor modo y que me ha demostrado la amación de mi amor para hacer todas las nuevas acciones que tengo que hacer en la vida, todas las acciones de las acciones, que comenzó el canal de YouTube, que fue algo que me ha dado mucha mucha, me ha dado mucha mucha, me ha hecho muy feliz y para hacer esto, para hacer algo que me ha creado algo que me ha creado muy bien, y seguro que me ha creado en la vida, pero no me ha creado en cualquier momento, en cualquier momento, por ahí y por ahí, por lo que he decidido y por lo que he hecho decidido, y solo me ha squeado en la vida, por todas las acciones que me elegría en el Конечно, y si yo pienso, ref … a necesito saber si yo antes, y en cualquier temporada que tengo llevados físicos, creo que ti rather que ya tendo necesité la relación emocionada, por lo que побед drastically es mentiré todo este el año que firmé y 심 note que numaたい nacional y estuviera uncle o cumiré Y de aquí y de aquí voy a ser muy diferente, más saludable y más elegante de nunca. Me gustaría mucho, abajo en las escuelas, escribir un título, una frase, una frase, que se caracteriza todo el tiempo que se perdió para ustedes. ¿Qué fue para ustedes? Es decir, en el 2021. Me gustaría mucho, abajo en las escuelas, escribir un título, una frase, una frase, que se caracteriza todo el tiempo que se perdió para ustedes. ¿Qué es lo que se perdió para ustedes? ¿Qué es lo que se perdió para ustedes? ¿Qué es lo que voy a hacer en las escuelas? ¿Qué es lo que me gusta mucho? ¿Qué es lo que tenemos en la escuelas para 2022? Para empezar a recolosizarse en un nuevo hogar, porque me gusta más, me gusta más. Y me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. tiene todo lo que necesitamos puede que caiga tus necesidades muy bien con un monstruo la física y la hermosura es una gran cantidad así que no pienso de que no me accedemos mucho de la ciudad y de la región así que seguro que esto es algo que va a suceder en la década y algo que espero y quiero mucho es un viaje es un viaje de la década no me imagino que yo cuando estaba la última vez ya que hemos tenido un gran de un gran de un viaje más de muchas pequeñas exclamas y yo amo mucho espero que todo lo que suceda con todo lo que suceden en el mundo en el mundo todo lo que suceden siempre nos alegría nos alegría y nos alegría y nos alegría un gran de muy grande más largo al exterior me distinto que el día en el final el día que he cada día cada día Cada exorbitante es como un viaje para mí, como un viaje, porque estoy en una ciudad que no la conocemos tan bien, así que cada vez es una experiencia, una experiencia para la experiencia. Y, sinceramente, me siento que soy turista, que todas estas son un viaje. No he entendido que estoy en la ciudad, que soy el módico de esta ciudad, de esta ciudad. Y todo esto me da el feeling y el vibe que estoy en el viaje. Diciendo que cuando llegamos, nos sentimos en el viaje. No me entendía que nos sentimos en casa. No me entendía que nos sentimos en la ciudad. Y me entendía que nos sentimos en un exorbitante exorbitante. O sea, no sé si no sé si es realmente que es el pueblo, que es mi periódico, que es mi periódico y que es mi periódico y que es mi periódico. Porque, incluso ahora, cada volta para mí es un entusiasmo, un periódico y un periódico. Así que, quizás, no me han logrado tanto el viaje. Pero, quizás, no me han logrado tanto el viaje. 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 En el viaje de aquí. I esperamos que el 2022 ha sido un adidas para la clara en el proceso de la ciudad de la ciudad. Y me han logrado tanto la clara en el futuro. No me han logrado tanto la clara. Y me han logrado tanto la clara. Es una clara en la clara de las clara. Es una clara de las clara. Es una clara de las clara. En todo lo que hayan dentro de las claraes. Es una clara, en la clara de los otros. También le agradezco la felicidad, la felicidad y la felicidad por todo lo que se trata porque estoy segura de que el 2022 va a perder sus sabrosos. Y estoy segura de que los voy a dar, los voy a dar, los voy a dar en mi vida. Así que creo que necesitamos mucho la felicidad de esta felicidad. Y algo que quiero agradecer es la felicidad y la felicidad de la felicidad. Estab richtige felicidad de la felicidad de la felicidad de la felicidad. Legää yo luego de nuevo para empezar. Vaz digging sourcúshang la felicidad muy bien. y dos veces que les dais guardate con los dos que yo puedo pensar, la propia tu propia 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 vida y tus sueños. Todas la vida es diaria, supongo, tendrá la necesidad en el camino. Y quiero cerrar esto aquí del video escribiendo algo final de lo que sí te estoy agradeciendo. Estoy dando cuenta por todas las que ya tengo, por todas las que me han renunciado y con tanta tristeza en 2021 pero también me alegro y tengo una gran confianza para todo lo que ya llegan, llegan con el 2022. Muchas gracias por estar hoy en este video en este video. Te agradezco muy bien para ver el título de la descripción del 2021. Y si queréis, también hay alguna propiedad para el 2022. Si te gustó el video, dale like. Y, por supuesto, no olvides de suscribirte al canal. Y, por supuesto, nos vemos en esta nueva pareja. Hasta la próxima vez, todos estén bien y deseos, porque todos pueden ser. ¡Fuera, muchas gracias!